Bueno, te invitamos a todos los amantes de fútbol, periodistas deportivos, hay también otro periodista, camarógrafo, amigo del deporte, estamos acá con Profe Klausen. De camarógrafo también. Claro, obviamente, pero no. Si no, no voy o si no. ¿Profe Klausen? ¿Ah, sí? ¿Qué te pasa? ¿Qué querés? ¿Ah? Bueno, ahí al churrasco, me está imitando. ¿Qué va a haber este sábado? Mirá, yo creo que va a ser una carecita, con su cerveza. Y si... ¿Caraoke? Caraoke. Pero primero queremos hacer fútbol, aprovechando que hay una cancha ahí, y no nos olvidemos que son 30 pesitos nada más. ¿Qué incluye? Carne, que es lo principal, y en lo demás ya viene ya. ¿Cómo qué? Mucha alegría, mucha agua, mucha pintura y la cheva, para refrescarse. ¿Y para Muñecón, hay una oferta especial para Muñecón? Sí, para Muñecón le voy a llevar una camisa, espero que le hagan, ¿no? ¿Hay una cubota extra para llevarle, para que por lo menos se ponga la camisa y una cubota extra para que la utilice? Estamos haciendo un apoyo entre todos, para que, si va con camisa, esa es para qué, ¿no? Para que le surta, así que, Muñecón, te esperamos. Entonces, un combo, 50 bolianos, 30 bolianos para el churraco, 20 bolianos para la camisa y Muñecón. Así es, barato para que nadie se la pierda, para que vayan todos, y para que vayan, pues, por favor, Muñecón, te esperamos. Para Julio y Mocito, una carta en especial para que a su mujer le dé permiso, igual que a Fernando Valverde. Sí, sí, ya le hemos mandado, por favor, ya le hemos mandado a cada esposa para que les den permiso a los señores.